Hola amigos, bienvenidos a este nuevo video, siii, inauguramos nuevo formato en el canal, hoy se enfrenta la selección de Países Bajos versus la selección de Qatar, y tu, quien crees que gane, ahora si vamos que esta a punto de iniciar el primer tiempo, para esta simulación utilizaremos 5 sobres para el primer tiempo y 5 sobres para el segundo, atento que ahi te van las reglas, solo tiene que salir la figura del jugador o escudo de la selección, y esto sera llamado como gol, ah y recuerda que en este canal las leyendas si cuentan, que no se diga mas y que empiece el partido. Pitazo inicial amigos, si, asi inicia este primer tiempo, hoy se enfrenta la selección de Países Bajos versus la selección de Qatar, quien ganara, veamos, Diego Godín de Uruguay, bien, Yacher de Arabia, César de España, el 12 de Dinamarca, Pierre, bien, uy si, Kylian Mbappé, nuevamente nos acaba de tocar este gran jugador, futuro de gol, claro que si. Vamos acercándonos a los 10 minutos de este primer tiempo, sin anotaciones aún, Majib de Irán, Kamal de Canadá, Harry de Inglaterra, uy si, tenemos una leyenda, uy es muy antigua, es de Brasil de 1958, Pepe de Portugal, bien, nos acercamos a la mitad de este primer tiempo, sin anotaciones amigos, sin anotaciones, tenemos el escudo de Bélgica, a Anthony de Brasil, Justin, uy si, Países Bajos se hace presente, Justin, Justin hace la primera anotación de la noche, y vamos a hacer la gran simulación, Justin se acerca y dispara, bien, es gol, gol, de Países Bajos, uno para Países Bajos, cero, para la selección de Qatar, vamos, continuamos, Croacia, Chosco, y Robert de Ecuador, bien amigos, hemos pasado la mitad de este primer tiempo, y si, ahora si, tenemos anotación, Países Bajos va adelante, la gran campeona Holanda, de Camerún, Nou, el escudo de Ghana, uy, estás de cabeza, Jonas, de Alemania, Nuno Méndez de Portugal, y Darwin Núñez, el gran Darwin, de Uruguay, último sobre del primer tiempo, veamos si aquí encontramos el empate, o, en este caso, simplemente, lo que está haciendo ahorita Holanda, que es, ganar, ganar este primer tiempo, la Argentina del 78, bien, una leyenda hermosa, oh no, Giorgino, Giorgino se hace presente, si, de Países Bajos a mí, Giorgino hace la segunda anotación, y aquí la simulación, gol, 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 de Jorgino, si amigos, dos para Países Bajos, cero para la selección de Qatar, que será, a ver que tenemos aquí, Soja de Irán, Richard, de Ghana, de Dinamarca, Simon, y con Simon, nos vamos a los descansos, resultado del primer tiempo, dos para la selección de Países Bajos, y cero para la selección de Qatar. Amigo mío, ¿ya te suscribiste al canal? ¿Qué? ¿Aún no lo has hecho? ¿Pero qué esperas? Estamos regalando un álbum Panini completito, ¿te lo vas a perder? No lo creo, ¿verdad? Ah, y no te olvides activar la campanita de notificaciones, te mantendrá al tanto de todas las novedades que tenemos para ti. Bien, ahora sí, sin más preámbulos, que empiece el segundo tiempo. Pitazo inicial, amigos, y así arranca este segundo tiempo. Países Bajos le toma a la delantera a la selección de Qatar, y dice, yo voy a ganar ese encuentro. Bueno, veamos, Cris de Gales, Moisés de Ecuador, el 6 de Polonia, Mati Cash, bien, el que tiene harta plata. A ver, tenemos aquí, sí, es un estadio. Es el Al-Hanou Estadio. También tenemos a Hansa de Túnez. Bien, amigos, estamos ya acercándonos a los 10 primeros minutos de este segundo tiempo. Y aún la selección de Qatar no puede igualar. Bueno, tren de Australia, Federico de Uruguay, otro estadio, el Al-Bai, Ben de Gales, y Admering de España. Bien, nos acercamos a la mitad de este complementario. Y Qatar se empieza un poco a molestar, porque son el favorito, el favorito porque es el anfitrión de este mundial. Veamos, Piero de Ecuador, Gabi, sí, el gran Gabi de España, Daniel de Igana, Ayes de Túnez, y Bril de Suiza. Aún no tenemos la anotación que necesitamos. Qatar no puede igualar. La gran Holanda. Bueno, llamada ahora como Países Bajos, toma la delantera. Hatán de Arabia. David de Alemania. Izahaku de Gana. Uy, el escudo de Canadá. Lindo, cromado también. Aaron de Inglaterra. Últimos sobre, amigos, de este segundo tiempo. Vamos a ver si aquí encontramos siquiera algún descuento de parte de la selección de Qatar. Si no, lamentablemente creo que se quedan en fase de grupos. Veamos, Orlando Galo, de Costa Rica. El 5 de Serbia. Strahinja Patvoloch. Bien. El 17 de Argentina. Nicolás González. Nicolás. Bien. Serginho, de Estados Unidos. Uy, sí, en el último minuto, amigos, en el último minuto. Adhulaziz Hatem de Qatar hace la anotación de la noche. Sí. Vamos a hacer la gran simulación. Uno, dos y tres. Uy, no. ¿Qué ha pasado? No entró. Segunda oportunidad. Ahora sí. Tiene que entrar. Bien. Le dio el travesaño, pero entró. Es gol. Gol de Qatar. Bien. Uno para Qatar. Pero no le bastó. Lamentablemente, acaba de terminar el partido. Y el resultado final es. Dos para la selección de Países Bajos. Y solo uno para la selección de Qatar. Sí, amigos. Qatar ha perdido. Si te gustó el video, por favor, regálanos un like. Esto nos motiva a seguir subiendo más contenido como este. Recuerda que si ya estás suscrito al canal, ya estás listo para participar. No olvides activar esa campanita para que te informe más detalles del sorteo que haremos. Ahora sí, me despido de ustedes, que conmigo será hasta un próximo video. Muchas gracias. 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 Gracias.